que el grillo bota la manteca por donde tú lo vas a descubrir que nosotros tenemos conocimiento pleno porque esto fue lo que nosotros estudiamos usted es un ignorante y la ciencia en la data empírica te aplastó Jennifer González tu carrera política acabó salga ahora donde el FBI y dígale si es que ustedes tienen más propiedades ahí vaya ahora vaya ahora y haga una declaración jurada y diga que ustedes no tienen más propiedades ahí y no me salgas con la cabronería de que es que ni tu esposo ni tú tienen propiedades allí esas niñerías se las deja a los pendejos PNP que tú los coges de pendejo al pueblo que estudió y que sabe esto que entiende escuche bien hoy salió la solicitud de demolición ya está instalado en Sol y Playa así que yo quiero ver ahora a Cobo Santa Rosa y a todos esos pelabichos que decían es que le pagaron eso tiene permiso son unos cabrones y se lo digo mire con mucho orgullo porque esta gente los hemos tumbado a punta de sacrificio a punta de calor sudor y lágrima y van a pagar por lo que le han hecho a nuestro pueblo con mucho orgullo bien cabrón así que mira sal ahora y di que no di que es mentira ahora di que son más ahora di que ustedes no tienen más casetas allí y prepárate porque por lo que me acaban de decir allá en Aguadilla hay unos agentes que están buscando unos criminales para citarlos y se esconden como cucarachas tú me entiendes te lo explico en los próximos días Puerto Rico va a vivir algo mágico y no señora no es Pedro Pierluisi no es el PNP no es ningún partido ni los populares ni los independentistas ni los ciudadanos ni los de dignidad fueron los campamentos los que tumbaron tu cajera política tú me entiendes yo te lo explico desmiente ahora porque después de este live en los próximos minutos viene la foto para que quede público y que las autoridades hagan el trabajo que tienen que hacer porque nosotros no tenemos que hacer el trabajo a las autoridades lo estamos haciendo porque la corrupción creía que no tenía quien nos retara y los estamos aplastando bien duro porque este es nuestro país puñeta y nosotros no vamos a permitir que nuestro país caiga en la desgracia porque ustedes creen que tienen la capacidad de venderlo y de hacer lo que le da la gana ahora vamos a ver por qué el contador fue desconectado quién lo mandó a desconectar y por qué está ese nombre en ese registro cuando es distinto al otro y lo mejor de todo es que ustedes están en el tribunal radicando los daños a una propiedad que no es cónsona con el número que dice la denuncia ¿por qué? pues porque ustedes no tienen propiedad porque esto fue un fraude esto fue un engaño con maldad y alevosía y los cogieron en la pifia y ahora tú vas a tener que bregar con eso ahora vete, vete donde la nina ahora decir que nosotros estamos mintiendo vete, vete, vete que vamos a sacar el registro de la autoridad de productos alcantarillados para que lo uses como lo hacen los embalsamadores al que no sabe cómo es pregúntele a una persona que trabaje con eso por dónde es que embalsaman a los muertos por dónde es que le meten el algodón ahí tiene, sabandija ahora vayan al tribunal a radicar daños a la propiedad que no existe a la propiedad privada que no existe ahora vayan que lo que ustedes hicieron con los manifestantes utilizando el sistema de la policía haciendo el ridículo salga comisionado de la policía ahora renuncie a restos ilegales por unos bandidos como siempre defendiendo a los corruptos para que la gente hablara de la confrontación con la policía y que se les olvidará la sustancia no, 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 Jennifer González aquí hubo una expansión ilegal aquí hubo un corte de mangle ilegal y aquí hay otro contador que está a nombre de tu familia en otro lugar así que los crímenes ambientales de tu familia trascienden lo que el país vio en las pasadas semanas y sepa esto esto no lo hizo ninguna agencia de gobierno deja la paja mental esto lo hizo el pueblo pendeja ¿por qué usted tardó tanto en abiertamente decir que esa casa era de sus suegros? primero porque la casa no es mía todavía no es mía pero usted sabía que era de ellos todavía no es mía pero usted sabía que era de ellos de mar hay una palma con las ramas hasta el suelo donde se van a llorar los que no tienen consuelo pobrecita de la palma ahora disponible diseño exclusivamente por el jangueo corillo calcomanías holográficas honrando a nuestra familia del campamento carey con la frase que está rodando por todo el mundo las playas son del pueblo esta calcomanía está disponible para la compra su apoyo nos ayuda a dedicarnos más tiempo en el tipo de contenido que el jangueo corillo les trae escanean el QR code en la pantalla y compren el suyo hoy ¿les gusta nuestro contenido? dependemos de ustedes por favor reaccionen comenten y compartan también tenemos buy me a coffee go fund me sus donaciones ayuda a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido